muy buenas chavales bienvenidos otro día más nada nos tenía un poco abandonados pero bueno ya estamos aquí con la joyita que vamos a ver si está abierto el circuito y vamos a darle un poco a esta mano a ver si está abierto si hay alguien dentro viene un coche muralla toda la hostia ya está abierto así que nada vamos adentro ahí tenemos el convoy arrancamos mirad que cerquita y vamos a olvidar el circuito y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Yo creo que hay que hacer el video ¡Suscríbete al canal